aquí tenemos el producto que es el uno de los polinesios y como ven uno aquí atrás vienen algunas cosas aquí lo de siempre las especificaciones eso vamos a abrirlo no sé cómo ahí está y sacamos lo que tiene vienen las instrucciones que pues es bien difícil de grabar con el zoom así que aquí está esto las instrucciones las cartas nada más aquí vienen las cartas de atrás dice uno los polinesios y dice quién sabe qué de mater y aquí también y eso es todo por este vídeo adiós